La presidenta Vina Boluarte ha dicho recientemente que con 10 soles se puede preparar un menú que incluye sopa, segundo y hasta postre. Pero representantes de comedores populares han criticado estas declaraciones. Incluso han dicho que la presidenta no sabe de precios en el mercado. ¿Existe algún tipo de aclaración o disculpas en todo caso por parte de la mandataria? Gracias por la interrogante. Se trata de una metáfora que ha sido descontextualizada. Si analizamos literalmente las expresiones de la señora presidenta de la República, más bien se refería a resaltar y valorar el gran esfuerzo que hacen nuestras hermanas precisamente en una actividad orientada a las mujeres del agro, quienes con gran esfuerzo contribuyen al desarrollo nacional. En ese sentido, reiteramos plenamente que no es como se pretende insinuar, sino más bien es una metáfora muy puntual orientada a valorar el gran esfuerzo e ingenio que realizan nuestras hermanas del campo.